Buen día, mi nombre es Miriam Sandoval, gracias por la entrevista, José, y estoy aquí dando gracias a Dios primero y a las personas, verdad, al ingeniero Jonathan de Entre Mares de Guatemala por la colaboración que nos están dando, que nos están brindando. Bueno, pues sabemos que este apoyo lo necesitábamos de mucho tiempo atrás y ahí como Junta Directiva, verdad, en nombre de toda la Junta Directiva y de mi persona, damos las más gracias por este gesto tan lindo de cariño que nos están dando Entre Mares de Guatemala, que Dios les bendiga. Oye, Miriam, ¿cómo se da esta situación, este enlace, esta petición de parte de Junta Directiva para Entre Mares? ¿Cómo nace la idea? Por medio del señor alcalde, que él nos habló de él y pues no sé si no han tenido la oportunidad las otras personas en buscarlo, pero nosotros como Junta Directiva lo contactamos al ingeniero, verdad, y él muy amablemente nos atendió la petición que le hicimos y ese es el resultado de esa petición, verdad, el apoyo que nos está brindando. Según estudios y planificación de Junta Directiva, ¿cuándo considera usted que pueda iniciarse los trabajos de grados? No más tengamos el permiso de federación, empezaremos a andar ya para las gradas y todo lo demás que necesitan estar. Y según el conocimiento que usted tiene, ¿ese proceso de autorización de federación cree que es tardado? No, a mí me han dicho que es bien, que es rápido. Esperamos que sea lo más pronto posible para empezar ya, póngale nomás, ya el lunes se van a pedir la licencia, verdad, Dios quiera, pues puedan dar rápidamente la respuesta para empezar. La afición en el pueblo miteco ve con buenos ojos la buena función que la Junta Directiva está realizando. Eso espero que vean con buenos ojos, pues nosotros estamos aquí apoyando desinteresadamente, no con ningún propósito de beneficio para nosotros, para ninguno de la Junta Directiva, sino que para beneficio de lo que es la afición miteca, verdad, para que cuando vengan acá en gradas para que estén bien como el ambiente, verdad, cuando vengan apoyadas en el plan. Bueno, deseando el medio, doña Miriam, invitamos a toda la afición de Asunción Mita, porque no ha sido el departamento a apoyar a este equipo que está pasando por un momento, podría decirse bueno. Sí, sí, le hacemos un llamado, verdad, toda la afición de Asunción Mita y al departamento de Cutiapa, porque sabemos que todos somos Cutiapa, para que nos apoyen, que vengan aquí al estadio, apoyarnos y que nos echen la mano concentradita, verdad, que bien nos caerán esos ingresos que necesitamos. Muchas gracias. Bueno.